¡Pediciones! Hoy tenemos noticia, lore y misterios. Un poco de todo. ¡Vamos allá! Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia y tendréis links, descuento, abajo en la descripción. Realmente íbamos a empezar con lore, pero acabo de descubrir esto mientras editaba y tenía que compartirlo. Y es que este man está encontrando lo que parecen ser frases de alguien que parece estar llamando a Ikora dentro del juego. Este post en particular no menciona a Ikora, pero menciona que después de las ideas se escucha algo parecido a Estoy aquí, en inglés, es decir, I'm here, o You hear me, están debatiéndolo. Y podría no ser ninguna de las dos, pero quiero destacarlo porque me parece interesante y porque el de después, sin duda, sí que dice Ikora en mi opinión. O sea, creo que sí que pueden haber algún tipo de mensajes o frases que se pueden llegar a escuchar entre sirenas, es decir, que hay como gato encerrado, algo está ocurriendo ahí. Prestad atención. Ahora este, como os digo, no es el que más me llamó la atención, pero es que en ese mismo post le publicó Faith que ya estaba investigando esto desde el otro día, ¿vale? Y sé que varios de vosotros me habéis estado comentando cosillas respecto a las sirenas, pero no me había fijado en este tipo de frases o palabras que se van escuchando. Y bueno, en esta en particular, no hace falta que os ponga vídeo porque es que no hay vídeo, le ha bajado todo el volumen a lo que viene a ser la música, ¿vale? Y ha subido el audio al máximo y, en mi opinión, sí que parece que se escucha a alguien diciendo Ikora. Y os recuerdo que, bueno, esta temporada Ikora iba a tener un papel más importante y dijeron que en la Reina Bruja sería fundamental, así que quizás sí que sea alguien que está tratando de llamar a Ikora. O sea, escuchad esto. Como os digo, no es para llegar a conclusiones, pero definitivamente le voy a prestar más atención a lo que se vaya escuchando en la torre. O sea, 100% voy a estar un ratillo a ver si escucho algo similar. Y si habéis escuchado algo similar vosotros, decídmelo abajo en los comentarios, porque me pareció un pequeño detalle, pero interesante y que no debíamos pasar por alto. Para empezar, un poco de Lore, algo que probablemente os sorprenda. Y es un pequeño dato que nos soltó Eris Morn durante uno de los contratos en la Luna, ¿vale? Y nos dice, ¿estás interesado en los rumores de la colmena, guardián? ¿Sabías que les temen a las armas de fusión? Su superstición dice que las desintegraciones no muestran fuego de alma. Como que no se genera ese fuego de alma. Que es ese fuego verde que veis que usa la colmena y que forma parte de ellos en cierto modo. Dice Eris que es falso, ¿vale? Esas supersticiones son falsas, ¿vale? Los fusiles de fusión no hacen eso, pero el miedo es un arma que podemos usar. Así que sí, aparentemente la colmena está aterrorizada de los fusiles de fusión, ¿vale? Porque como que no produce fuego de alma, ¿vale? Supongo que para ellos sería asimilar como quizás perder el alma o algo así. No sé, la verdad, muy bien qué significa para ellos, pero les acojona 100%. Así que es algo interesante. Y eso me hizo pensar en Mitoclastarix, ¿vale? Quiero decir, es un arma automática, ¿vale? Es un fusil de fusión automático. Y no solo eso, sino que fue enviado por, o sea, a través del tiempo, misteriosamente. Y he visto por ahí una teoría en Reddit, os dejaré el link abajo en la descripción si queréis ir a teorizarlo, que está en inglés. Que básicamente lanzaba la posibilidad, la idea, la teoría, ¿vale? O sea, esto no es nada confirmado, lógicamente. Pero que quizás la persona que creó esa Mitoclastarix, pues nos la envió a nosotros para enfrentarnos a la colmena. Por ahí he escuchado que, teniendo en cuenta que recientemente hemos hablado más de Asher, supongo, han dicho que quizás Asher fue la persona que creó ese arma. Y a través de la red Vex nos la envió, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta que los Vex viajan a través del espacio y el tiempo, ¿vale? Y quizás Asher, dentro de la red Vex o como queráis verlo, pues nos envió ese arma de algún modo. Es una idea, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que Mitoclastarix está creada para los humanos, ¿vale? Es las únicas armas Vex que está creada para los humanos con forma humana. Y es realmente interesante que venga del futuro. Si no me equivoco, venía el futuro en particular. Y sí. Otra idea era que quizás los Vex nos habían hecho ese arma a nosotros. Los Vex nos la habían enviado y la habían hecho para nosotros, ¿vale? Para que la pueda empuñar un humano para que les salvemos de la colmena de algún modo. Y no sería la primera vez que los Vex se aprovechan de otra persona o otra raza o como queráis verlo, para sus propios beneficios, ¿vale? O sea, de hecho, ya se aprovecharon de nosotros y nos dejaron entrar en cámara de cristal cuando los poseídos la invadieron para que les librásemos de la amenaza de Oryx, ¿vale? Si no fuera por eso, Oryx habría terminado con los Vex. Así que quizás nos envió ese arma para enfrentarnos a las amenazas de la colmena. O sea, es una idea súper loca, ¿no? Pero bueno, ya hemos terminado con esta introducción del lore. Pasemos a las noticias. Para empezar, la gente está pidiendo armadura que muestre parte de la cara del guardián. O sea, sí. Desde que empezaron a discutir esto, o sea, es un tema que se ha encendido, como veis, dos mil y pico me gusta. Y este es una de las personas, me parece que he llegado a ver varios posts que estaban hablando de esto. Y, de hecho, Sierra, si no me equivoco, aquí lo tenemos, que también es hispano, por cierto, hizo algunas versiones. Creo que sería un guardián exo, como veis, mostrando los ojos. ¿Vale? Quizás esta no es la mejor forma de describirlo. Pero estaría realmente interesante. O sea, ya sabéis, las armaduras de Destiny 2, si las compramos con las de Destiny 2, les falta algo. Y les falta innovar, así que creo que esta sería una idea interesante de innovar y, además, de aprovechar las características faciales de nuestros guardianes. Me voy a mostrar un poco la cara, dar la cara. Luego, por otra parte, aquí tenemos algunos conceptos, ¿vale?, de armaduras desde hace años. Recuerdo haber visto estos conceptos, no sé si incluso en 2013 o 2014. Pero sí, esto ronda por ahí desde hace mucho tiempo y las armaduras de Destiny 2 deben mejorar. O sea, las de Era de Triunfo eran realmente increíbles, incluso mejores que estas. Mirad esto. Estas eran las nuevas armaduras para La Caída del Rey. Estas para Cámara de Cristal, que de hecho tenían dos versiones. Estas las de El Fin de Cruda, que son realmente increíbles, de mis favoritas. Estas para la Furia de las Máquinas. Y como os digo, es en plan, wow, tío, tío, ¿dónde están estos diseñadores? ¿O qué hicieron con ellos? En serio. Pasando a otro tema, aunque no del todo, tenemos las armaduras de Estandarte de Hierro. Ahora he visto muchísimas opiniones respecto a ellas. Algunos les encantan y me parece que una gran mayoría no les gustan mucho. O sea, o no les gusta nada o les gustan bastante. O sea, son bastante extremas las opiniones que he visto por ahora. Como veis, tienen una serie de campanas, ¿vale? Tienen pelaje en algunos casos, ¿vale? Se ve poco. Y esta armadura, de hecho, ha sido inspirada en la realidad, ¿vale? En particular, como podéis ver, del folklore italiano, si no me equivoco, como podéis ver, del monstruo llamado Mamazón. Mamazón, ¿vale? Aquí podéis ver en la vida real algunos de estos trajes que utilizan campanas similares. Estas, por cierto, son para aislar. Aislar quizás no es la mejor palabra. Pero sí, básicamente, para mantener a los malos espíritus lejos, ¿vale? Para... Sí, creo que si no me equivoco era para eso. Tendría que estudiar quizás un poco más del folklore y esto para explicaros mejor la historia. Pero para que veáis el tipo de trajes en los que se han inspirado para hacer estas armaduras. De hecho, Paul Tassi también lo compartió. Aquí lo tenéis. Sí, son bastante creepy estos dibujos de aquí. Y bueno, creo que era un pequeño dato interesante. O sea, sí, a mí tampoco me fascinan mucho estas. Pero es bueno que al menos hagan nuevas armaduras. Llevábamos tres años reciclando armaduras del estandarte. Pasando a otro tema. La música... La caja de música del otro día, ¿vale? Según Paul Tassi, Dice que... Que recibió un mensaje que decía que había llegado a una facilidad en Viejo Chicago. ¿Vale? Y... No. O sea, en mi opinión es troll. Aquí tenéis el tweet en cuestión. Dice, estoy checando el número de seguimiento, ¿vale? Y acaba de decir que acaba de llegar a una facilidad en Viejo Chicago. Mira, o sea, no es que haya dicho que no es cierto, ¿vale? Pero en mi opinión tiene pinta de ser troll esto, ¿vale? O sea, en mi opinión también es muy probable que sea Viejo Chicago. La próxima destinación, una de ellas al menos. Pero no creo que esto sea confirmación para nada. De cualquier modo, es interesante lo que decía la caja esta en particular. Porque además de que era muy similar a la de Sabazon y de hecho os dejaré este tweet también. Lo discutimos el otro día porque a partir del segundo 12 en particular es bastante similar de hecho. Escuchad. Es como de esperar, ¿no? Que tenga que ver con la Reina Bruja, ¿vale? Y suponemos que será la música que escuchemos en el título, ¿vale? Bueno, una vez entremos al juego al menú. O en la Reina Bruja o quizás ya a partir de temporada 15 puede que empecemos a escucharla, quién sabe. De cualquier modo, en esa caja nos mostraba una fecha, ¿vale? A ver si os encuentro la imagen. Aquí la tenemos. Como veis, tenemos la fecha de las 8.40 AM en Seattle, ¿vale? Que es donde Bungie tiene sus oficinas el 24 de agosto, como no. Esta hora, por cierto, son las 5.40 de la tarde en España, ¿vale? De hecho, es la misma en Amsterdam, ¿vale? 5.40 de la tarde en España, 10.40 de la mañana en México, si no me equivoco, ¿vale? Podéis traducir las horas ahí. Y como veis, también muestra la hora de Amsterdam, que es interesante, ¿vale? En plan, ¿por qué iban a mostrarla? Pues porque ahí han creado unas nuevas oficinas de Bungie, ¿vale? Y es posible, supongo, teniendo en cuenta este dato que muestran la fecha de Amsterdam también, que muestren algo de las oficinas o lo que han estado haciendo ahí o quizás se hayan preparado algo especial. La verdad, no lo sé, pero me parece interesante el dato. Y bueno, si os preguntáis por qué ponen Seattle y Amsterdam es porque en Seattle está el estudio, ¿vale? Que de hecho han duplicado, han duplicado el tamaño del estudio. Y luego en Amsterdam están las nuevas oficinas que abrieron. O sea, sí, Bungie se está expandiendo y no sé si visteis el vídeo de su plan de dominación mundial, pero están en ello. Como no, cubriremos todo el directo, ¿vale? Del 24 de agosto, todo lo que nos digan en la presentación y luego saltaremos directamente a la temporada 15, porque una vez termine la presentación, comenzará la temporada 15. Será una locura, será mucho contenido, pero lo pasaremos genial todos aquí en directo. Ahora, quería mostraros un par de vídeos que la verdad a mí me pareció bastante graciosos e interesantes. Primero tenemos este de JB3, ya sabéis, el man de los glitches. Básicamente he encontrado este lugar, que al meterte dentro de esta tubería, ahora veréis, es lanzado como si fueras lanzado por un cañón. O sea, es realmente increíble, la verdad. Y la verdad, no sé cómo no se murió, supongo que porque es titán, pero es una curiosidad que creo que os va sorprendiendo. O sea, atentos a esto. Damn boy. O sea, súper interesante en mi opinión. O sea, es una tontería, pero muy interesante en mi opinión. En fin, shoutout a JB3, como no, tendréis link a su canal abajo en la descripción. Volviendo a las noticias. Bungie Help ayer lanzó una actualización y nos dijo que era para hacer que los jugadores que no tuvieran más allá de la luz la expansión pudieran jugar otros asaltos gran maestro en el área de los asaltos de la vanguardia. Aún así, necesitaréis la licencia de más allá de la luz para jugar el asalto de Glassway, que es el asalto de la galería sextante y también el celador de la nada. Esos dos aún necesitan sus respectivas expansiones. Ahora, creo que eso era más que necesario. Y eso me recuerda que Bungie tendría que hacer un mejor trabajo a la hora de entregar el contenido gratuito. No digo que lo hagan todo gratuito, porque al menos ahora supongo que no pueden hacerlo. Supongo. De cualquier modo, podrían mejorar el free to play. O sea, 100% podrían hacer alguna serie de cambios o ediciones y tampoco sería esforzarse mucho. La verdad, hay muchas cosas que se podrían hacer para que los jugadores que juegan gratis tuvieran más que hacer. Y es que no se quedase estancada la cosa. O sea, un juego gratuito, la verdad, tiene mucho potencial para convertirse en un juego muy jugado, muy conocido y que lo comparten y además, siendo un juego como Destiny, que es de comunidad, pues eso. Si se currara más el aspecto gratis de Destiny, yo creo que mucha más gente se vería incentivada a jugar Destiny en general y a quedarse. Y quizás luego, pues si les gusta, pues comprar las expansiones y demás. Esperemos que le den más caña a ese aspecto del juego al free to play ya de cara, pues supongo que a la Reina Bruja. Porque no sé si en la temporada 15 eran algo de eso, pero esperemos. Bueno, de hecho, en temporada de los visitantes tuvimos una mazmorra gratis. Así que ojalá este año tengamos otra mazmorra gratis la próxima temporada, aunque eso es teorizar. Vale, se filtró también que habría una y ya está, se los voy a mencionar eso, pero eso es lógicamente algo que aún tenemos que ver con nuestros ojos. Así que bueno, por ahora esas son las noticias por hoy. Estad muy atentos al próximo martes 17, ¿vale? Porque aún quedan cositas por hacer aquí en esta temporada. Y también, estad atentos a la fecha del 24 de agosto. Os recuerdo que la hora será a las 5.40 de la tarde de España, 10.40 de la mañana en México, ¿vale? Y justo después, cuando termine esta revelación, tomará lugar la temporada 15, empezará la temporada 15. Todo de golpe. Y como no haremos un directo aquí en el canal, así que no os lo perdáis. Dicho eso, checad el resto de vídeos que os he estado subiendo y que YouTube no ha estado compartiendo. Últimamente ha ido un poco mejor, pero sigue yendo mal, chicos. O sea, en fin, gracias por el apoyo. Porque veo que muchos me estáis apoyando con eso en los comentarios y demás. Y compartiéndolo con la escuadra. Y se agradece, Maygees. Pero si os he dicho eso, iros a por otros vídeos. Preparaos para los próximos. Que tengáis un buen domingo ya. Buen fin de lo que queda. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.